Y si, este soy yo, antes de que todo se fuera al carajo Te pongo en contexto, estaré yo tirada en la cama, mirando como pasaba el tiempo No tenía nada que hacer cuando de repente me sentí que tenía la cara hecha un desastre Pues no más, me tocó levantarme e irme al baño Cuando me estaba mirando en el espejo, efectivamente, me sentía la cara hecha una mierda ¿Quieres ver cómo me sentía la cara? Así me sentía la cara Hola, ¿qué pasó? Cuando empecé con las malas decisiones, cogí todo lo que encontré en el armario Todos los productos que me podía poner y los fui colocando uno por uno Ni siquiera pensé si eso me iba a ser bien Vale chicos, esta es la situación, estoy liberada en la cama intentando estar tranquila Porque estoy en mi segundo día de regla, estoy en la mierda Creo que lo primero y principal sería lavarme la cara Este jaboncito de aquí Que es básicamente lo único que utilizo El resto de cosas, prácticamente no suelo utilizarlas No es muy normal en mí No me he cogido el pelo Bueno, voy a proceder a lavarme la cara y ahora me cojo el pelo No sé yo cuántas veces voy a poderme lavar la cara hoy Pues bien, empecé el tratamiento echándome una crema de pepino O eso era lo que decía, más bien parecía gel Digamos gel, sí La verdad que me arde todo esto, un montón No sé qué mierda tengo Vale chicos, siento que ya se está empezando a secar Entonces supongo que esto se tiene que secar Que vamos a ayudar a sacarlo Bueno chicos, como podéis ver aquí Ya tengo la piel brillosita Eso significaba que ya se me había secado la esta Iba a proceder a quitarmela Pero tuvo que ser con agua Creo que lo podéis ver en mi cara Estoy hecha una mierda Pero bueno, vamos a continuar con el video La siguiente mascarilla es esta Me llama bastante la atención Vale chicos, la siguiente mascarilla se supone que es una mascarilla de calabaza Con 24K No sé qué quería decir Sí, bueno Me la empecé a aplicar por toda la cara como ponía en el bote Y no sabéis chicos, de verdad Lo de veces que tuve que apretar para conseguir que ponérmelo todo Pero bueno, tenía que conseguir una capa fina en la cara Y que luego saldría como una especie de mascarilla He pensado que sería una buena idea salir un poco al patio A que me dé el sol Pero ya no queda sol que dé a estas horas Bueno chicos, yo creo que esto ya secó Así que se supone que tiene que salir como una especie de Máscara Así que vamos a intentarlo Creo que en algunos sitios se hice demasiado fina la capa He de decir que esta mascarilla me la quité sin mucho problema Bueno, hasta que llegue a la zona del bigote Me siento la piel mucho más suave Y la verdad Me está subiendo el ánimo Un marco con esto Esta mascarilla según la abría la verdad que me dejó alucinando Porque ahora como podréis ver Era brillosita O sea, era como si tuviese purpurina No sé cómo explicarlo Me encanta Me encanta esto Te juro que parece que ha venido un unicornio y me ha cagado en toda la cara Vale chicos, ya casi está terminada la mascarilla Yo creo que ya voy a proceder a quitarmela Y vamos a continuar con el tratamiento Me estoy empezando a sentir muy bien Así que bueno Seguimos Y si Este soy yo Antes de que todo se fuera al carajo Y siendo sincero no aguante más Así que preferí irme a la ducha Ya podéis ver mi jetota Y si Como podéis ver Lo único que hice fue Destrozarme más la cara Si ya le tenía hecho una mierda Ahora estaba hecha más mierda todavía Pero bueno Continuemos La siguiente mascarilla me llamaba mucho la atención Porque se hacía como una especie de nubecita en la cara Ahora lo podréis ver Es bastante gracioso Aquí estaba tranquila Y os estaba subiendo un short Sígueme Oh my god What the fuck Después de esperar el tiempo que tenía que haber esperado Me fui al espejo Y bueno Sí Me parezco a este personaje Así que dejé de hacer el tonto Y me lavé la cara Procedí a ponerme la crema de noche Que siempre utilizo Ya que me irrité bastante la cara Lo siguiente fue peinarme Bueno Haciendo un intento de peinarme Porque ya me iba a la cama Y la verdad mucho más No me iba a molestar Y bueno chicos Como os he dicho Yo empecé este vídeo Queriendo me arreglar la jetota Porque la tenía hecha una mierda Me sentía hecha una mierda Y sinceramente Lo único que conseguí Fue sentirme muchísimo mejor Subirme la autoestima El amor propio de vez en cuando Está bien Así que cuídate Y date amor Hola Sakurilla Mira que mona Y nada más amigos Como siempre Dale a like si te ha gustado Suscríbete si te ha encantado Déjame algún comentario Si te ha gustado el vídeo Y bueno Nos vemos La próxima semana Y bueno Y bueno Y bueno